¡Suscríbete al canal! Porque nos dicen que la dieta que nos trae hoy tiene mucho que ver con los celos. ¿De verdad que tu cerebro parece un carro de Fórmula 1? ¿Por lo rápido? No, porque es un monoplaza. Solo le cae una neurona y ahí no se mueve. ¡Eres loca! Ese es el hambre que te tiene, así que te da esa respuesta. Mira, la dieta, yo traigo la dieta de los celos, pero no tiene nada que ver con esos celos que tú dices. ¿Y entonces de qué se trata la dieta de hoy, Dr. Kilo? Bueno, la dieta de los celos de hoy es una dieta de servicio. ¿Cómo que una dieta de servicio, Dr. Kilo? Claro, mi amor, porque por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante a comer y pides seis churrascos, ¿qué te dice el mencionero? ¡Se los pongo a la parrilla! Si tú pides por lo menos diez pollos, ¿qué te dice el pollero? ¡Se los pongo a la brasa! Si tú agarras un chichero y le compras seis tomos de chicha, ¿qué te dice el chichero? ¡Se los enfrio! ¡Ahí tiene! ¡Se los pongo a la parrilla! ¡Se los pongo a la brasa! ¡Se los enfrio! ¡Esa es la dieta de los celos! Dr. Kilo, me deja petrificada. No, y también te puedo dejar clavar en el sitio si tú quieres, mi amor. Pero en este caso no lo voy a hacer porque, mira, de verdad que tu figura me preocupa, el hambre te tiene mal y, mira, qué raro que no se te han partido los huesos. ¡Párate, palo! ¡Ay, pero soy un hueso con patas, Dr. Kilo! Una pata de hueso con tu hueso. No, vale, no, siéntate, ya, ya, pero no te preocupes. Que tú sabes que yo no te voy a dejar morir. Yo tengo una dieta de recuperación muy buena para ti. ¿Y qué dieta de recuperación es esa que me va a mandar, Dr. Kilo? Te vas a conservar en formol porque ya tú estás muerta. No, mentira, mamá, tú sabes que te lo digo de cariño, porque te quiero o te aporrio. Realmente la dieta que te voy a mandar es una dieta que vas a hacer con tu marido. Tu peor es nada, tú vas a rejuntar porque es una dieta nocturna. Es la dieta de la olla y es muy sencilla. Cuando tu marido llegue al cuarto, tú te le quedas mirando a los ojos y le dices, o ya me traes chorizo o no te acuestas en esta cama, o ya me traes mi morcilla o no me vuelves a beber nunca como me trajo Dios al mundo. Esa es la dieta de la olla, una dieta imperativa. ¿Tú sabes quién está haciendo esta dieta? ¿Quién? Melisita. O ya la está haciendo o ya la está practicando, porque mira, la veo más respuesta y más robusta. En nueve meses otra vez revienta otra piñata, seguro. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Recuerden, díganle no a la piratería de la dieta. No le hagan caso a esos gurús que dicen que hacer ejercicio es bueno y que comer es malo. Porque si la comida fuera mala no existiera el mondongo, ¿oyó? O si no, fíjense en mí, que hice la dieta a los 15 días. ¿Y qué perdí? ¡15 días! Más nada, lo tengo entrenadito. Les tiro arepa y brincan. Bueno, señores, y bueno, eso sí, no nos vamos a ir sin antes hacer nuestros ejercicios acostumbrados. Y hoy vamos a hacer ejercicio para los dedos. Así que, por favor, si me puedes alcanzar estos dedos de mozarella. Gracias, mi amor. Oye, este dedito se fue al mercado. Este compró sal. Bueno, señores, recuerden, si nos quieren ubicar por las redes sociales, arroba Dr. Kilo en el Twitter. Todo corrido, Dr. Kilo. Y si ustedes quieren ver todas las dietas como están publicadas y como echamos broma, en el Facebook. Dr. Kilo oficial. Ahora, si quieren seguir a la que te conté y ayúdame a ver si engorda, arroba Gloria Ordoñe. No, Gloria Ordoñe, sin el palito. Es verdad que esta no pega un palito porque se lo tira del pecho. Agarra ahí, abra boca, abra boca. Ay, jajaja. ¡Tan bueno!